¿Qué tal mis amigos? Los saludos amigo Figueroa desde aquí del Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Esperemos que todo salga bien, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de ser patrocinadores y poder participar dentro de lo que es la campaña de publicidad de Bandamax. Les agradezco mucho mi amigo por seguir a Rancho La Misión, los toros bárbaros de Julián Ta Guerrero. A nombre de toda la familia NS, queremos dar un abrazo y nuestro más profundo respeto a toda la familia que viene a la familia del señor Iván Sebastián. Queremos enviar con nuestro papás y cerró cariño esto para uno de los símbolos más grandes de la música mexicana. Señor Iván Sebastián, fuerte el abrazo que les puso, un aplauso, Luis. Y si hay un papel de paz, relajándonos y santificado en miру. Y siento un espacio cuandootras miñas, yo quiero llenarlo por mi solterías. Quiero una respuesta, y le llevo junto Y sin fin, le he salvado otro punto Ni que no, mi amor, ni que no, por favor Ni que al menos eres, el primero yo soy Los bárbaros de Francho la misión, continuamos, premios Bantanax 2015 Nadie ha ido ni irá por el mismo camino que yo voy Soy un bárbaro, y mis todos, les dicen los bárbaros, de la misión Los bárbaros de Francho la misión, regresamos El Jaripeo Ranchero es una fiesta llena de tradiciones y costumbres de los pueblos en México La gradería Rancho la misión de Julián Tla Guerrero con más de 100 ejemplares De primer nivel, enfrenta a los mejores jinetes y palomillas del país Así es, Toño, y reviviendo los jaripeos mágicos, ahora lo llaman bárbaro El ganadero Ojo Figueroa de Rancho la misión, busca que donde él se presente Los niños menores de 10 años se entren gratis Al tiempo del jaripeo, un evento totalmente familiar Les dicen los bárbaros, los todos bárbaros de Rancho la misión de Julián Tla Guerrero Dite el Jaripeo, estos eventos 100% mexicanos estarán de gira visitando diferentes ciudades de la República Mexicana Como Coahuila, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California, Chiapas, Tabasco y Yucatán Y para más información, visita y suscríbete a las redes sociales de Los Toros Bárbaros Rancho la misión de Julián Tla Guerrero, del señor Hugo Figueroa Le mandamos un saludo especial a la familia A los presentes también Vemos al voto de corazón A una juventud que queremos mucho Y los que estamos en este escenario Lo hacemos de corazón Y siempre recordando a un señor De nuestra música mexicana, ¿sabes? Que Dios te viva Tu camino Que yo he cumplido Con mi destino Que Dios te viva Tu sendero Ser que no es Volverás a un pedido Y que Dios te viva Y que Dios te viva Y que Dios te viva Tus quereres Los que tendrás Me olvidarás Que no te mueres Y no te mueres Y no te mueres Y no te mueres Encerrados en la luna Secreto amor Te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames Te llames como a ninguna Te llames Para mí tú eres La gloria El secreto de amor Secreto amor El secreto de amor Oye El secreto de amor Secreto amor El secreto de amor Delante del anécdota No me llores, no me llores, aunque me piensas que el amor me brindes tanto amigo, hoy te he vivido en el castigo. Tú eres secreto de amor, secreto, secreto de amor, y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia, te llames como te llames. Para mí tú eres la gloria. Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no, sin clamarte, me hacía abrazarte, pero... Sé que no merezco tu perdón, que lastime tu corazón, y hoy no frango en este mar de tu abuelo. Sé que no, 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 yo respeto a los mujeres. Te amo, te amo, te amo, soy yo un idiota que perdí, pero te amo... Te amo, te amo, soy yo idiota que perdí, pero te amo Te amo, te amo, soy yo idiota que perdí, pero te amo Te amo, te amo, te amo, soy yo idiota que perdí, pero te amo Nadie ha ido ni irá por el mismo camino que yo voy Soy Hugo Figueroa Y mis todos les dicen los mártaros de la misión Regresamos a los mártaros de la misión Regresamos a los mártaros 2015 Gloriosa tu vida Bendito tu recuerdo Maestro Joan Sebastián Usaré los montes, los ríos, los mares, donde encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones y desagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque ya siento que te necesito, eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más claro que tengo, es mi libertad Y sería un honor, ay amor, seré tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en sus brazos acabo ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Saludos que no tengo que llorar En la noche de primavera Cuantos tratos de ser tu amor Y hoy se suene un quinceañero Tuve que llorar Y hoy se suene un quinceañero Y en aquel trigal El sol salió muy bien Después un patado marquero No da falta es volar Y las mariposas Volaban que florezó Y nos liberamos Por primera vez Lo que es el amor Nadie ha ido ni irá Por el mismo camino que yo voy Soy Hugo Figueroa Y todos Les dicen los malos De la misión Más allá del sol Y más allá de todos Mis errores Donde que le muda Que tú eres El caso entre todos mis amores ¡Vamos allá arriba! ¡Eso! 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 Encima de todo esto Que a ti te siembra duda Y te hace mal decir Prego asegurarte Que el castillo no es que hay Yo sí te amo Encima de todo esto Me he hecho una verdad Que me divirtió Y me traigo esta muerte Ya que estás empacando Llévatelo en la maleta Yo sí te amo Más allá del sol Más allá de todos Mis errores Donde que le muda Que tú eres El más grande El más grande De todos mis amores El más grande El más grande El más grande El más grande De todos mis amores El más grande El más grande De todos mis amores Y todos quisieron compartir Este mensaje Para todos ustedes Y por supuesto Para Joan No podríamos perder la oportunidad De estar presentes En este gran homenaje A un amigo El más grande El más grande Tengo un poquito De acuerdo De él Siempre Hubo ocasiones Que compartimos Camerinos Compartimos escenarios Joan Sebastián Era un poeta Sus letras Nos llenaban de sentimiento Una gran persona Y muy serio Pero divertido a la vez Pasamos grandes momentos Juntos Y compartimos muchos escenarios Juntos Lo extrañaremos Lo extrañaremos Lo extrañaremos Joan Y por todo esto Y por muchas razones más Es que esta noche Nos unimos Para entregarte Este gran Reconocimiento especial Alguien llamado Poeta del pueblo En los premios Bandamax 2015 Que yo tuve corazón Que yo tuve corazón Para quererte Mayúscula ilusión Para tu Reconocimiento especial Al poeta del pueblo Con Sebastián Con Sebastián Para los sueños De los sueños Bandamax Con Marcos Con Marcos Con Marcos Aquí están Julián José Manuel Figueroa Y Isarelia Sus hijos Que hermoso escucharnos cantar Las canciones de mi padre Para mi Y creo que también Para mis hermanos Toda mi familia Nada más familia de sangre Familia Familia de poesía Familia de música A todos los que están aquí Presentes Compañeros De tantos años Gracias de verdad Por tanto cariño Por tanto amor de mi padre ¡Gracias público! Mi padre los va a amar Mucho Por muchos siglos ¡Gracias público! ¡Gracias! ¡Qué hermoso detalle! ¡Gracias Patamax! ¡Señor! ¡Anímate! ¡No llores! ¡Ven! ¡Anímate! ¡Aún con el alma dolorida! Lo único que puedo decirles Es gracias Gracias por tanto amor a mi padre Y él ¡Los amará desde el cielo! ¡Gracias! ¡Buenas noches! Yo estoy impresionado Creo que el legado más grande que dejó mi padre Fue el amor hacia su público Y el amor que recibe de ellos Gracias por mantener a mi padre vivo en sus corazones No tengo como pagárselos Mi padre los amaba y yo también los amo Un aplauso para Dios, Sebastián, por favor Que el legado te llevo de ti Tanto antes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tanto al uso del tiempo, el tiempo que me producí Me hizo suerte, tus ojos respirar tu albello Y me olvidé de ti 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 Gracias por ser parte de Rancho La Misión